El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Noticieros Televisa, este miércoles, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó la gira del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en México. El mandatario federal dijo que el fútbol es el deporte que tiene más afición y que auténticamente une al mundo. Cuando llega la celebración vemos que nos une el fútbol y vemos la pasión que despierta la competencia deportiva. Deseó éxito a los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol y confió en que tendrá un buen papel durante la Copa Mundial a celebrarse en Rusia. Peña Nieto comentó que 125 millones de mexicanos estarán atentos al desempeño del equipo mexicano durante su participación en dicho torneo. Señaló que la afición mexicana es una de las que siempre acompaña a su selección, no importa donde vaya ahí está. Además, es el cuarto país en el mundo que tendrá mayor presencia en Rusia, donde una gran porra estará presente apoyando a la selección. Comentó que estará atento en el juego de la selección mexicana, mientras, los partidos políticos estén en su propia disputa. Con información de Foro TVLSH Deportes Enrique Peña Nieto, EPN, Fútbol Política. Foro TVLSH Deportes Enrique Peña Nieto, EPN, Fútbol Política. Foro TVLSH Deportes Enrique Peña Nieto, EPN, Fútbol Política.